Música Mírate, por eso escúchate, que horror ya cállate, que en tus libretos no sirven conmigo Yo no sé, que te haya dicho que, no sabré que funciona, no, alguien cállate Uh, no quiero un hombre de encuentro, no busco a alguien perfecto Quiero algo natural, alguien que sepa amar, que me santique con amor El cuerpo quede en mi cuerpo, cada beso me enamore Hasta los huesos, afortunadamente lo eres tú